Vuela a la cerca pa' boten de mi atrobe Nacustí mi barriata suje y le atrobe A la cerca pa' boten de mi atrobe Nacustí mi barriata suje y le atrobe Matromeca magavia, malandate macana Chuloso ven y chon, tare sona mi voz Canta, canta, canta mi canto pa' vosna Menodía na' milen, a un barran, a un pila Anto ta' cu' mi voz, man conquistato el corazón Palabri, granina, churicha, buena, veloje Canta, 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 canta Hasta aquí mi pueblo, lo que va a pedir Canta, 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 canta Mi tambucha es tu, saca, voy mi peca Canta, 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 canta Hasta aquí na'yer, canta, canta Mi cuero crulla, canta, canta Sua y bolega, es esta mi receta Sua y bolega, es esta mi receta Que se la da mi gente, canta, canta Canta pa' mi mamá pente, canta Que ando mi pueblo a pedir Canta, canta, canta pa' mi tata pente Canta, 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 canta Mi tambucha es tu, saca, voy mi peca Hasta aquí mi pueblo, lo que va a pedirme Canta, suma aquí mi pueblo, lo que va a pedirme Vuelo a la cerca pa' vos tenderme a trove Nacusi mi barria, tan sujele a trove A la cerca pa' vos tenderme a trove Nacusi mi barria, tan sujele a trove Matropeca, magatia, malanta de macana Cuyo su venición, mi ta' rezo na' mi voz Canta, 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 canta Mi canto pa' vos na' Melodía na' mi venga Un barranca, un pila Canto ta' cu' mi voz, ma' conquistar Tur curazón Palabri granina, churi, yaue, na' velo Canta, canta, canta Hasta aquí mi pueblo, lo que va a pedirme Canta, suma aquí mi pueblo, lo que va a pedirme Canta, 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 canta Mi tambucha es tu, saca, voy mi peca Canta, 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 canta Mi cuero cruz, canta, canta Mi cuero cruz, canta Canta, canta Sua embolenga, es esta mi receta Canta, canta Se la da mi peca Canta, canta, canta pa' mi mamá peca Canta, canta Que andro mi pueblo a pedirme Canta, canta, canta pa' mi tata Canta, canta Mi tambucha es tu, saca, voy mi peca Canta, canta aquí mi pueblo, lo que va a pedirme Canta, canta aquí mi pueblo, lo que va a pedirme Canta, canta Vuelo a la cerca pa' potente mi atrove Canta, canta, canta A la cerca pa' potente mi atrove Canta, canta, canta Vuelo a la pena vedo Canta, canta 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 Tú más aquí mi pueblo, lo que vas a pedirme Gracias por ver el video.